El titular de los servicios de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, informó que la basificación de los trabajadores de salud dependerá del presupuesto que se otorgue desde la federación. Esto luego de que se anunciara durante la supervisión que tuvo el presidente de la República en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que más de 125 mil trabajadores a nivel nacional obtendrán su base en el IMSS-Bienestar. Y tras las manifestaciones que se registraron a las afueras del nosocomio por parte de quienes laboran en el Hospital del Niño y la Mujer, donde señalaban precarias condiciones de trabajo. Es un problema crónico, no nada más en la Secretaría, sino en todas las dependencias federales, donde se busca una estabilidad en cuanto a lo laboral. Este grupo de varias personas, ese día fueron siete personas, pero sabemos que son 25, que tienen contratos ya muy prolongados. En ese sentido, indicó que actualmente son 1.080 personas las que laboran en hospitales de San Luis Potosí bajo la renovación de contratos. Después de la presencia del presidente, estuvieron en la secretaría y bueno, ahorita va a depender mucho de las políticas del IMSS-Bienestar. En San Luis tenemos 1.080 trabajadores de contratos prolongados. La idea es poderlos regularizar, pero ya depende del presupuesto que nos dé la federación. En ese sentido, espera que la basificación llegue a la totalidad de los trabajadores que se encuentran bajo contratos prolongados. Porque sí hay muchas carencias de personal en muchas de las áreas. El primer nivel de atención y los servicios para hospitalarios. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.